¿Qué tal? Soy Diego Fernández, profesor de Lengua y Literatura Españolas. Muchas gracias por visitar mi canal y detenerse en este nuevo programa que aborda algunos elementos de expresión que afectan al buen uso de nuestra lengua. El aspecto que vamos a tratar hoy tiene como referencia a los verbos influir e influenciar. El verbo influenciar no ha estado siempre reconocido por el diccionario de la RAE. En otros diccionarios solventes, como el María Moliner, se indica que el uso del verbo influenciar es injustificable. Se da especialmente en Hispanoamérica y añade el María Moliner que no aporta nada a influir y suena mal. El diccionario ideológico de Julio Casares ni siquiera llegó a registrar este verbo. El verbo influenciar no es de origen latino. No procede del latín directamente, sino del francés influencer. Es, por tanto, un extranjerismo, un préstamo de otra lengua, un galicismo en este caso. Este verbo se introdujo en español en el siglo XIX y su uso se extendió a lo largo de todo el siglo XX, pese a ser criticado y denostado por ciertos intelectuales españoles. Recordemos, por ejemplo, el caso del escritor Camilo José Cela, y pese a no ser admitido en la academia de la lengua hasta no hace mucho. De manera que el verbo influenciar puede ser sustituido sin ningún tipo de remordimiento por el verbo influir en cualquier enunciado. Por tanto, si tomamos como ejemplos no te dejes influenciar por las nuevas modas, intentaba influenciar en su comportamiento, el ministro de Exteriores intentó influenciar en la decisión del presidente, la alternativa es bien sencilla. Cabría decir, entonces, no te dejes influir por las nuevas modas, intentaba influir en su comportamiento o el ministro de Exteriores intentó influir en la decisión del presidente. El significado de ambos verbos es idéntico, por lo que el uso de influenciar es absolutamente innecesario, ya que no aporta matiz de ningún tipo al verbo influir, que sí procede directamente del latín. Influir, en latín, se decía influere. Influir, por consiguiente, es un término puro, no así influenciar, que es prestado. Hay que insistir en el aspecto del matiz que pueda aportar un término extranjero que es adoptado, en este caso, por la lengua española. Tal y como defendía el profesor y académico Fernando Lázaro Carreter, si la palabra nueva que llega a nuestra lengua provee de un matiz o un detalle nuevo en el significado, entonces debería ser bienvenida. Y deberíamos adoptarla sin ningún prejuicio. Pero, si la palabra advenediza no aporta ningún matiz distinto al que ya posee la otra palabra, de la que ya disponemos en español para designar la misma realidad, entonces esa palabra, advenediza, debería ser rechazada. Por si al espectador del vídeo le asalta alguna sospecha en cuanto a la corrección o no de los sustantivos influjo e influencia, puede estar tranquilo, porque ambos proceden directamente del latín y son los dos correctísimos. En conclusión, disponemos en español de dos verbos, uno de procedencia directamente latina, que es influir, y otro de procedencia francesa, que es influenciar. Desde el punto de vista estilístico, yo soy partidario de utilizar el verbo influir. De hecho, nunca utilizo influenciar, porque es un término que no deja de sonarme pedante y relamido, además de superficial por las razones que ya he explicado. Reconozco en este sentido mi absoluta defensa de la pureza del idioma, que, claro está, no tiene por qué ser compartida. Y esto es todo por ahora. En el siguiente vídeo trataremos un nuevo aspecto de interés en el ámbito de nuestra lengua. Muchas gracias por la atención y nos vemos en breve.